...nuestro espíritu a través de la música, de su carácter conciliador y buscador de la cuna del alma, cambiando metales por cuerdas y percusión por lirismo. Pasemos del efectivo Madre Nuestro al propósito de intenciones del credo. A esto nos llevará esta tarde la sabia batuta de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Él guiara hoy a esta Orquesta Sinfónica Provincial de más de 60 maestros, fundada ya por 1945, una de las más antiguas de España y desde el principio apoyando la formación de nuevos valores artísticos. Coincidiendo con su 50 aniversario, la Diputación decidió apoyarla convirtiéndose en su principal promotor. La Sinfónica Malagueña ha ofrecido innumerables conciertos en su historia, contando con la participación de renombrados sonistas. Su actividad se ha centrado principalmente en el repertorio clásico, aunque su oferta artística actual abarca desde el flamenco sinfónico, pasando por el pop, hasta la música de cine. Hoy en su currículum se escribirá, con el oro de los grandes momentos, con el oro de las grandes ocasiones, su tutela bajo la batuta del maestro Francisco Javier Gutiérrez Juan. Ópera, jazz, los grandes clásicos sinfónicos, la zarzuela, el flamenco, la copla, el pop... No hay nada que se resista a la versatilidad musical de este maestro seriñano, director de importantes orquestas y bandas sinfónicas profesionales de Europa y América. Profesor superior de dirección de orquesta, de armonía, contrapunto, composición e instrumentación. Profesor superior de Oboe, profesor de sorceo, repentización y transporte. Como concertista de Oboe, ha actuado acompañado por todo tipo de formaciones y orquestas. Como director, ha dirigido, y entre otras formaciones, a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, a la Orquesta Sinfónica de Castilla y Reón, a la Orquesta de Córdoba, a la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, a la Filarmónica Andaluza, a la de Cámara de la Radio Televisión Española, a la Banda Sinfónica de la Guardia Real de España, a las Sinfónicas Municipales de Medio País. En sus conciertos, ha tenido la oportunidad de dirigir a cantantes y sonistas primeras figuras del panorama artístico internacional, abarcando todos los tiempos. En el terreno de la posicología, ha protagonizado importantes recuperaciones históricas de obras perdidas o alteradas, y publicado el tratado, la forma marcha, editado por América. En la actualidad, es director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirige orquestas y bandas sinfónicas e imparte conferencias y clases en diferentes universidades. Señoras y señores, recibamos con el consiguiente aplauso al maestro Gutiérrez Juan. Estas son, entre otras, las apagullantes notas y credenciales de quien hoy, con el resto de maestros, nos ofrecerá, para empezar en una primera parte, las marchas que atienden al concurso explicado y, para empezar, la marcha procesional Concepción de Perfecto Artola, con ese santo y seña de nuestra forma de tocar a una dolorosa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bien. Ahora vamos a hacer un brevísimo receso de no más de diez minutos. Habrán comprobado que a la entrada del concierto se les facilitaba este programa de mano con el que no solo seguir el orden del concierto sino también poder señalar dentro del concurso y dentro de esta primera parte del concierto qué marcha es la que más les ha llegado o creen ustedes que más para bienes suma dentro de su composición, dentro de su musicalidad o si les ha llegado a la hora de ser interpretada por los maestros de la sinfónica. A continuación les recogerán estas tarjetas porque el voto del público, el voto de los maestros de la sinfónica será considerado por la deliberación que a continuación harán, se retirarán para ello los miembros del jurado moderado que decidirán finalmente qué marcha serán estas cinco oídas la que se hará con la mención de la primera edición de este primer premio de marchas profesionales orquestadas para la sinfónica. Así que invito a los miembros del jurado que se reciben para esa deliberación y a ustedes que señalen la marcha que les sea más gustosa, interesante, su favorita de las cinco que se han interpretado en la tarjeta que se les ha facilitado también con algún tipo de herramienta, o digo, con la vida, que se les ha facilitado para facilitar ese voto. Un nombre propio dentro de la música andaluza, internacional y cofrada. Amarguras, levantó el Fonte Anta. Fonte Anta es autor de algunas de las mejores marchas de la Semana Santa, como esta Amarguras que en 2019 cumplió su centenario. Escucharemos también Vaya de Sevilla, de José de la Vega. En 2005 el disco Maestros de la Pasión cambió el destino de la vida como compositor de José de la Vega. En el disco se incluyeron tres marchas del maestro dedicadas a hermandades sevillanas. Una de ellas, esta. La calidad de su música sirvió como defensora de todo su trabajo. Y a madrugar, de Abel Correa, la marcha compuesta en 1987 se ha convertido con el paso de las décadas en uno de los clásicos de la Semana Santa. Una composición que, aparte de su belleza y profundidad, cuenta esa historia repetida de emoción cada año en Sevilla. Desde que sale el silencio, pasando por el gran poder, el calvario desde la bacalena y la conversación entre las esperanzas hasta el amanecer del viernes santo. Todas estas marchas, ya conocidas por ustedes, pero hoy con un halo diferente. Gracias a cómo van a ser escuchadas por ustedes a través, pasando por las manos de la sinfónica y bajo la patuta del maestro Gutiérrez Juan. Un aplauso. Gracias. 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 Francisco Vallejo. Francisco Vallejo me acompaña al centro de la sala. ¿Qué tal? Francisco Vallejo durante tantísimos años ha sido el responsable de recoger un testigo de años y años de trabajo. Ha sido el responsable de la banda municipal de música de Málaga hasta hace muy poquito. De hecho, todavía son tan responsables, le dicen Francisco, le dicen. Y hoy ha sido el responsable, le dicen. Y hoy ha sido el encargado de presidir el ponderado jurado que se ha encargado de recoger sus sensaciones, las del público, la de toda la sinfónica sinfónica y, especialmente, la de recoger las valoraciones de sus compañeros. Así que, don Francisco, suyo es el micrófono para recoger, para que recojamos el resultado de este primer cerrado. Gracias. Muchas gracias por las noches. La verdad que ha sido difícil, difícil porque hay que felicitar a los autores por esas composiciones y, aparte de las composiciones, por el trabajo que habéis hecho, tanto como de melodía, como de acompañamiento, de contrapunto, de todo. Creemos que es un trabajo espectacular. Y lo único que va a ser, bueno, que al final siempre es el mamá y el compagador, como puede haber, en este caso no hace un premio. Y según la valoración de la orquesta, de ustedes, el público y de los miembros del Prado, pues, paso a decirles cómo han quedado las votaciones. Nuevo Caminar, un voto. En tus manos, un voto. Y Alagio, cuatro votos. Lo que quiere decir que la ganadora es Alagio. Pues, la ganadora es Alagio 2020, José Antonio Olímpico. Vida presidencia, Rosentón y el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Pública, y va a ser de entregado de hacer la entrega a punto de representación del jurado de ese premio a José Antonio Juan. Gracias. 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 Antes de cerrar el acto con la obra de la hora, cerramos el acto con las palabras del presidente de la ocupación, Pablo Luch. Muy buenas noches. Mis palabras principalmente van a ser de agradecimiento a todos vosotros que habéis casi llenado esta sala el domingo ya dentro de la moneta. Primero a la Fundación Unicaja. Fundación Unicaja colabora con el mundo cofrade, con la Fundación, con las cofrades desde hace muchísimos años. Este es el cuarto año en el que nos cede el conservatorio de la sala de Cristina para que disfrutemos de esta edición, de este concierto. Lo mismo la Diputación Provincial, ¿no? La verdad que es un lujo poder disfrutar de la orquesta sinfónica de estos grandes profesionales. Por supuesto que también a Gráfica Murania, que colabora como todos los años con nosotros. Este año especialmente al maestro Lucia de Juan, ¿no? La verdad que es otro lujo de contar con él, si olvidado de cuentas, no tenía cualquier Porque bueno, las cinco marchas. Creo que fue la semana pasada cuando se le hizo llegar. No, no, no. O sea, todavía menos, ¿no? O sea, todavía más mérito. Me lo he estudiado el jueves, de vuelo para acá. No llegaron los días. Si os fijáis, me lo he estudiado el jueves, de la orquesta sinfónica. A la Comisión de Cultura. Como sabéis, dentro de la formación de cofradía hay diferentes comisiones. Bueno, pues la de Cultura es la que la preside José Núñez. Pues es la que organiza por cuarto año consecutivo el concierto. También los premios. Pero detrás siempre ha estado ayudando y empujando. Valuna Antola. Sabéis que es la nieta del maestro Antola. Y siempre ha estado detrás empujándonos para que pusiéramos en marcha todo este tipo de iniciativas. Por supuesto que al equipo de protocolo. A los miembros del jurado. A Francisco Vallejo. A Don Manuel del Campo. A la eminencia. Don Javier García. A Antonio Sánchez Pérez. A los 28 participantes. Fijaros que cuando pusimos en marcha, pues no esperábamos esta participación. La verdad que es un orgullo. Se han presentado 28 composiciones. A los cinco finalistas. Por supuesto que también dar las gracias a Antonio Mael. Por cómo ha hecho detrás de la ceremonia. Y cómo ha llevado el acto igual que el año pasado. Y luego por supuesto que ha ganado. Ha ganado a José Antonio Emolero. Que la verdad que tiene mucho mérito. Porque ha pasado mucho. Visto el público. Ha gustado la orquesta. Ha votado un rato. Y sí ha salido. Porque evidentemente es una marcha que nos ha llegado. Bueno y para terminar. Deciros que sabéis que el año que viene. El 21 de enero. La oración de cofradía cumple 100 años. Estamos en el camino del centenario. Para el próximo año muchísimos actos. Evidentemente la música tendrá un lugar destacado. Y deciros pues como desde el primer momento en que se fundó la oración. Que siempre estamos al servicio de las cofradías. Estamos al servicio de los cofrades. Al servicio de la Semana Santa. Y por supuesto el servicio de Madre. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!